¿Así me oyen igual? Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, gracias. Listo. Listo. Tres segundos y entran al aire. Uno, dos y tres. Vale. Y donde está el YouTube que tú te estabas viendo. aunque está tan bien porque no se escuchan está listo que cuenta me escucha me escucha sí profe si te escuchamos para cuando no quieres hablar no lo tengo está conmigo no lo tengo no lo tengo Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ofrezco disculpas por mi demora en la conexión. Bueno, quiero hacer un agradecimiento pues muy especial a todos, a todas, los que hacen posible que estemos en esta ventana virtual. Un agradecimiento a Sonia Torres, coordinadora del programa de la especialización, al profesor Helbert Choachy, coordinador de la licenciatura en educación comunitaria, al equipo de la secretaría de gobierno, Andrés Hidarraga, director de derechos humanos, a Julio Palacios y a Sergio Lesmes, profesores de la profesionalización, quienes están detrás de cámaras sosteniendo esta transmisión y por supuesto a Andrea y a Carlos, que lo estamos esperando, y a Carolina Ortiz, quienes me acompañan también en esto que queremos conversar con ustedes, que tiene como título Pedagogía crítica en tiempos de asepsia. Quiero que este espacio sea un homenaje a Gregorio Barreto, estudiante de la profesionalización, estuvo conmigo en dos de los espacios en los que orienté varios seminarios, para él como memoria viva, para él, para que sus liderazgos, los territorios por los que caminó, los procesos organizativos en los que estuvo, se sigan fortaleciendo en su memoria. Bueno, hoy es un día también muy, pero muy especial, es un día en que celebramos nuestro trabajo como maestros y como maestras, y por eso están aquí también en presencia nuestros y nuestras educadores, educadoras populares de Colombia, de América Latina, y están nuestros maestros clásicos de la educación popular, aquí en un agradecimiento también muy especial al sindicato, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPO-UPN, porque durante todo el día nos ha estado entregando postales en homenaje a Lola Sendales, a Gabriela Mistral, a Pilar Hunda, a Simón Rodríguez, y a Paulo Freire. Bueno, unas primeras palabras sobre la pedagogía crítica y por qué también nombrarlo en estos tiempos de la asepsia. Bueno, pues sabemos por lo que estamos atravesando, por lo que estamos lidiando con esta pandemia globalizada. Una pandemia que no solo es un problema de salud, sino que es un problema social, es un problema económico, es un problema psicológico de grandes afecciones psicosociales de gran envergadura. Pero también en esta pandemia, con lo que vamos a tener que estar luchando todo el tiempo, ha emergido una violencia de la desesperanza. Con eso tenemos que batallar y creo que al final hablaremos de las resistencias propias y de las resistencias colectivas que están andando en América Latina, aquí en Bogotá, en cada uno de los barrios populares. Pero también esta pandemia nos entrega un espejo y es el espejo de la sobrevivencia. Esta pandemia revela con agudeza, con gran intensidad, está desnudando lo que ya sabíamos y con lo que hemos tenido que lidiar muchos y muchas, y es la desigualdad, las desigualdades, esta matriz de la desigualdad existente en Colombia. Estos procesos de la exclusión, que sabemos que la exclusión recluye y expulsa, pero también esta violencia estructural que quienes más la están padeciendo hoy, justamente son grupos poblacionales que hoy están en la frontera, a quienes hoy se le están construyendo muros justamente para higienizarlos. Así que esta metáfora de la asepsia, que también está muy vinculada con la anestesia, tiene que ver con unas políticas de higienización que hoy se están intensificando. Estas políticas han estado, pero hoy en Colombia, particularmente desde este país en que hablamos, se nos hacen mucho más dramáticas por las formas de vida que están siendo afectadas. Así que esta pandemia, en términos de la pedagogía, nos está entregando dos grandes relatos, nos está entregando dos narrativas. La narrativa de la higienización y la narrativa de la guerra. La narrativa de la higienización, y aquí recordar que inicialmente se decía que el coronavirus había aparecido por las malas condiciones higiénicas en los mercados chinos y por los extraños hábitos alimentarios. Y hoy la tenemos tan cerquita. Decir entonces y recordar las pandemias que han existido en este siglo y en el siglo pasado, y decir entonces que tendremos que repensar nuevamente la biopolítica, que tendremos que pensar las fragilidades de cada uno y de cada una de nosotros, y que tendremos que pensar cómo le hacemos en el marco o en la perspectiva de una pedagogía crítica. Y cuando hablo de la pedagogía crítica, pues aquí está la presencia de Paulo Freire, porque la pedagogía crítica dialoga con esta pedagogía latinoamericana que ha construido una arquitectura muy importante para pensarnos justamente, y aquí en clave, las pedagogías de Freire, la pedagogía de la autonomía, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la indignación. Esta pedagogía crítica intenta entonces construir una pedagogía de lo común. Y es una pedagogía de lo común porque para nosotros la pedagogía crítica es un proyecto de vida en colectivo. De modo que es un proyecto de vida que se contextualiza, por eso la importancia de reconocer esta pandemia y sus efectos en cada uno de los planos, como también reconocer lo que está aconteciendo con lo que llamamos, digo, se llama en política educativa las poblaciones vulnerables. Recordar que en la política educativa se tiene contemplado cinco grupos en esta situación. Los menores en riesgo social, los afectados por la violencia política, muy especialmente las poblaciones en condiciones de desplazamiento, las poblaciones en condiciones educativas especiales, jóvenes y adultos y letrados, y un nombramiento que por supuesto no comparto, que tiene que ver con los habitantes en frontera. Así que esta pandemia está nombrando que la vulnerabilidad es una condición estructural que está presente en cada uno de nosotros, pero también la violencia que esta vulnerabilidad está generando en las vidas precarias. Y cuando hablamos de vidas precarias, es doloroso tener que nombrar a toda la informalidad que existe hoy en Colombia, las poblaciones en situación de venta, que venden, que son vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras domésticas, y una gran población en informalidad del empleo, los mal llamados trabajadores itinerantes. Me voy a permitir leer un texto que he venido escribiendo, que pronto espero que tenga corporeidad, y justamente es un libro con este nombre, Pedagogía crítica en tiempos de asepsia, y aquí entonces quiero convocar a un argentino, a Miguel Maceo, quien hace poco escribió un texto que llama Las luchas puente, y nos dice lo siguiente, tenemos que trabajar, ya sea en pequeña escala, desde una política de lugar, o como perspectiva de cara al futuro, porque necesitamos construir una dialéctica de lo cotidiano y lo teleológico, de la urgencia y la paciencia, de lo molecular y lo molar, del realismo político y la rebelión, de la resistencia y el proyecto. Se trata de concebir cada espacio local comunitario, a cada modo autónomo de satisfacer las necesidades. Bueno, sigo con este autor, de restaurar lo común y la cultura de la subsistencia, y cada lucha reivindicativa, colectiva, como producción de construcciones sistémicas. Digo entonces que la pedagogía crítica, en tiempos de asepsia, requiere albergar mundos éticamente compartidos, desde políticas de hospitalidad, que exijan a su vez la restitución de derechos, derechos a la salud, derecho al empleo, derecho al techo, derecho a la alimentación, en condiciones de justicia, y cuando hablamos de condiciones de justicia, estamos nombrando también una justicia curricular, una justicia cognitiva, una justicia de reconocimiento, una justicia anamnética, y por supuesto una justicia de la equidad en cada uno de los planos políticos, culturales y económicos, que puedan garantizar la vida digna para grupos poblacionales que viven en la pobreza, como he dicho inicialmente, la desigualdad y las exclusiones. La pedagogía crítica entonces significa disponernos a dialogar sobre lo que nos interroga y nos preocupa, dialogar desde lo que somos, podemos y queremos ser, dialogar desde nuestras trayectorias de formación, desde nuestros procesos organizativos y dinámicas de movilización, un diálogo porque necesitamos, como diría Freire, empujar la esperanza, trabajarla en procura de anhelos colectivos. En esa medida, y este es un planteo muy importante en Freire, es el diálogo de saberes como palabras deliberantes y protectoras. Y aquí entonces también retomar a Orlando Fazborda, nuestro gran maestro de la sociología, centipensante, que hoy lo traemos a la memoria de una pedagogía centipensante, una pedagogía del reconocimiento, una pedagogía del respeto, una pedagogía de la reciprocidad y la responsabilidad. Por eso decimos que la pedagogía crítica es una poética de nuestra existencia y tiene que estar hecha con las texturas de nuestras sensibilidades. Y por ello esta pedagogía crítica hoy necesita juntarse, como dicen los líderes populares, hacer juntanzas con los colectivos, con las redes de vecinos, de familias, de cuadras, hacer juntanza con las organizaciones para hacer del vínculo un modo de vida solitario y comunitario. Pero esta pedagogía crítica también hoy nos exige y nos demanda trabajar y potenciar prácticas cuidadosas y cuidadoras de la vida. Por eso quienes nos posicionamos en la pedagogía crítica hacemos del porvenir nuestra rebeldía. Yo dejo hasta aquí esta pequeña presentación para que entremos también en conversa con los otros compañeros y compañeras. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Solano. Me presento. Soy estudiante de la profesionalización de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Nada, pedíles disculpas primero por la hora, por el que tuve inconvenientes con el internet, entonces tuve que trasladarme a otro lugar para poder estar aquí con todos y todas ustedes. Entonces, agradezco antemano a la profesora Piedad por la introducción, por lo que nos habla hoy de cómo nos invita a esto y nos converge a todos como el tema de hablar de educación en estos tiempos, en cómo educarnos y cómo está, qué está pasando, digamos, el tema de estos problemas de conexiones, de todo esto, hacen parte de esto, de los sonidos, los perros, los en la casa, a todo lo que pasa alrededor de estas clases, alrededor de cómo le toca a los profesores, de cómo le toca a los estudiantes, nos invita como a reflexionar y a buscar nuevas alternativas en lo que hacemos. Entonces, primero que todo, pues, dar la bienvenida a todos, a todos ustedes, pues esto es, hace parte de la licenciatura en Educación Comunitaria, como les dije, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en el marco del proceso de profesionalización a líderes y lideresas de la ciudad, que está próxima a graduar a su primera corte, ya dentro de poquito nos graduamos entonces, es un logro que se tiene ahorita, casi 90 líderes sociales profesionales profesionalizados y qué bueno que la Universidad Pedagógica Nacional haga parte de esto. Bueno, entonces, este es un espacio de diálogo comunitario, la idea es que yo voy a modelar, van a hacer unas preguntas y yo voy a estar anotando esas preguntas para al final vamos a responder el grupo de los ponentes que están aquí. Entonces, pues, dando paso entonces a la ponente, les presento a Andrea Salamanca, ella es profesora desde hace ya 10 años, ella trabaja en un colegio privado y tiene una experiencia y un baja en tema de educación. Hoy también está con esos temas de plataformas, de tareas virtuales, de entregas, de notas, resultados, de exámenes y todo a través de del internet, de las redes, de los trabajos virtuales. Entonces, es una compañera también de la profesionalización y que más que ella se presente con todo su experiencia, con todo lo que sabe y cómo le ha tocado en estos momentos su proceso de ser maestra, de ser estudiante y tras el hecho también todos esos temas desde el hogar. Entonces, pues, les doy paso a Andrea Salamanca y muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Andrea Salamanca, como mi compañero Carlos ya me presentó, soy estudiante del proceso de profesionalización de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Pues, mi trayectoria ha sido trabajo sobre todo en la zona de Usme con algunas corporaciones dentro de esas, la corporación Efeso. mi trabajo estaba siempre encaminado al trabajo con niños, niñas y adolescentes y pues ya llevo 10 años siendo maestra, ese es, digamos que, mi currículum de trabajo, 10 años siendo maestra sobre todo con adolescentes en bachillerato en instituciones privadas, pues porque yo ya había tenido un proceso de formación en filosofía del cual no me gradué y de ahí, pues que en este momento esté dentro del proceso de profesionalización. Como todos sabemos, todos tenemos que pararnos para analizar la realidad desde nuestras propias posturas y pues efectivamente mi análisis va a ser aquí una mezcla entre un análisis pedagógico y un análisis filosófico porque mi perspectiva de pensamiento siempre está enfocada en esos, en esos dos marcos, digámonos así. Bueno, lo primero que quiero decir como maestra es que esta situación es una situación que transformó de un momento a otro todas las prácticas pedagógicas que estábamos teniendo en el contexto de la escuela. Esto ha sido un golpe muy fuerte para estudiantes, maestros, directivas, padres de familia y ha terminado por llevarnos a reflexionar sobre todo el papel del maestro que hoy en su día pues tiene que ser reconocido y tiene que ser reconocido también pues porque los esfuerzos que están haciendo muchos maestros para mantener los procesos formativos son enormes sobre todo porque digamos que la comunidad educativa como en general está experimentada una situación en la que pues estamos todos con el miedo de varias cosas, miedo de lo que está sucediendo y miedo de lo que va a pasar y precisamente esos miedos a veces tienden a paralizar a los sujetos y a no permitirles a los sujetos como moverse o hacer algo después de de eso que se está viviendo pero pues hoy en el día del maestro que muchos deben estar reflexionando ellos mismos acerca de cómo han sido sus prácticas pedagógicas antes y en este proceso de la pandemia tenemos que revisar que nuestros procesos pedagógicos estén dando cuenta de muchísimos intereses que están mezclados ahí entonces yo siento que sí que la pedagogía crítica en este momento es esencial es esencial sobre todo porque nos da una herramienta vital y es entendernos desde el contexto ese pensarnos desde el contexto de los estudiantes sobre todo porque en este momento digamos que en este rápido entendimiento de que la educación tiene que seguir funcionando a pesar de la situación que están viviendo los niños las niñas los profesores y toda la comunidad educativa en general pues ha obligado a que nosotros tengamos que ir adaptando el trabajo que estábamos haciendo en el aula a unas clases por TIC digamos por algunas herramientas tecnológicas que en muchas ocasiones nos han hecho más difícil el proceso educativo y en otras lo potencializa con respecto a este proceso de educación actual lo primero que quiero decir es que hay unas condiciones muy difíciles dentro de este proceso cuando yo inicié cuando me avisaron que iba a pertenecer o que iba a participar en este diálogo lo primero que yo hice fue preguntarle a varios compañeros docentes cómo había sido su experiencia en este proceso la verdad es una experiencia llena de muchos matices porque pues lamentablemente el problema de la conectividad ha sido un proceso un problema enorme y también el problema de cambiar todo lo que nosotros veníamos haciendo y de revisar cómo vamos a llevar este proceso de la mejor manera porque todos sabemos que ser profesor es una pasión y que uno quiere que los estudiantes digamos estén trabajando con uno lo mejor posible para que nosotros tengamos digamos unos procesos educativos interesantes atractivos para ellos que de verdad generen procesos de reflexión y análisis en ellos entonces en esa perspectiva pues como les dije desde lo pedagógico yo siento que en este momento Freire tiene muchísimo para decirnos lo primero que nos puede decir Freire es que nosotros en este momento estamos viviendo un debate con respecto a lo que es la educación bancaria muchas instituciones educativas han tenido pues para mantener entre comillas el servicio educativo servicio que llenara a los estudiantes de guías y actividades como si eso fuera el proceso de aprendizaje como si el elaborar o como si la evaluación diera cuenta de los procesos de aprendizaje por sí sola ¿sí? y en ese primer momento pues hay que entrar a analizar todas esas cosas que se están o todos esos fenómenos que están sucediendo en relación a esa necesidad de continuar con el proceso a pesar de todo lo que está sucediendo entonces en este digamos momento de reflexión podemos ver que Freire nos dice algo bien interesante y es que no podemos estar haciendo clases y yo continuar enseñando ciencias sociales si yo no he pensado el contexto que están viviendo los estudiantes en este momento es decir cómo están enfrentando ellos la situación del COVID y si yo no puedo sentarme a dialogar con ellos de esa experiencia pues simplemente yo voy a empezar a tener infinidad de problemas porque mis estudiantes no se van a sentir reconocidos dentro de la clase entonces es vital que los profesores estemos continuamente reflexionando sobre esos procesos que estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes sobre lo que nosotros estamos haciendo con ellos en esta coyuntura del COVID nosotros tenemos que entender que es con ellos que tenemos que planear todo lo que vamos a desarrollar si no es en un diálogo con ellos entonces qué es lo que estamos haciendo y para qué estamos educando y desde esa perspectiva mi segunda reflexión que es como con la que quiero iniciar es con respecto a cómo se está haciendo educación ¿cierto? y pues nosotros sabemos que estos digamos que el país no se ha caracterizado precisamente por tener en todos los espacios una pedagogía crítica que es el digamos desde donde nos estamos parando hoy para analizar la pedagogía en Colombia entonces esa pedagogía crítica debe ser pensada yo pienso desde dos perspectivas la primera es una pedagogía que nos habla de una metodología diferente que nos dice que como docentes tenemos que estar primero analizando constantemente nuestra relación con el estudiante para que no se presente esa educación bancaria esas relaciones de poder en la escuela que niegan ¿cierto? los saberes de los estudiantes su contexto y demás lo segundo que tenemos que plantear es muy en la línea de lo que había planteado ahorita la propia piedad que no voy a entrar a repetir alguna de las cosas que ya dijo una educación de verdad que nos permita hacer que los estudiantes reflexionen sobre ese contexto desde una perspectiva liberadora esa perspectiva liberadora tiene que ayudarlos a ellos a entender cuáles son las digamos las razones de lo que estamos viviendo es bien interesante que en este momento nosotros en esta pedagogía de la asepsia que bien nombrada ahorita la propia piedad nos estemos constantemente relacionando con el no compartir espacios con el otro porque el otro se nos está vendiendo como un potencial una persona potencial digamos alguien que nos puede contagiar y entonces estamos creando ese miedo a la relación con el otro y ese rechazo entonces hemos visto continuamente el rechazo al personal médico digamos que ellos en este momento son los que están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nosotros mantengamos nuestro digamos para que sobrevivamos a esta pandemia pero nosotros en ese rechazo no de pronto nos hace falta un matiz de analizar y es el hecho de que la amenaza no es el otro en este momento la primera amenaza que tenemos es todo ese andamiaje político que ha hecho que nuestro sistema de salud esté en unas precarias condiciones y que por eso nosotros sabemos que no se puede prestar el servicio para las personas que van a adquirir la enfermedad porque ya sabemos que vamos a tener que aprender después de esto a vivir y a convivir con la enfermedad entonces si nosotros nos quedamos solo en ese pensamiento ingenuo de que es el otro el problema y no vamos más allá en ese análisis pues vamos a empezar a generar como educadores también ese primero ese no permitirle al estudiante entender las causas reales de lo que está sucediendo ¿cierto? y podemos ir más allá dentro de esos análisis con los estudiantes y empezar a analizar que es que muy en los comentarios de los que he visto básicamente aquí los compañeros que están escribiendo es que nosotros tenemos que analizar también a partir de la pandemia la relación que tenemos con la naturaleza y la perspectiva de progreso que hemos construido como sociedad eso en los dos campos tanto en el campo científico como en el campo pedagógico muchos estudiantes están ahorita pensando en la nota y muchos profesores también están pensando en la nota como si el proceso de evaluación nos diera cuenta de unos resultados que no son reales porque de pronto tenemos que preguntarnos las bienes cómo estamos enseñando para qué estamos enseñando y qué es lo que los estudiantes están aprendiendo dentro de este contexto entonces esa perspectiva de desarrollo desde el capitalismo de ese progreso al que supuestamente nos va a llevar el capitalismo tiene que ser revisada en las aulas con los estudiantes porque ellos tienen que entender que muchas de las razones de las razones que tiene esta pandemia y de las consecuencias son que nosotros hemos tenido una relación abusiva con la naturaleza por esa perspectiva científica que tenemos del desarrollo y de la ganancia y que no nos ha permitido ir más allá y observar otras perspectivas más interesantes de la relación que podemos tener con esa naturaleza en la que habría un poco más de respeto obviamente esto que estoy diciendo no es un pensamiento que no tenga un contexto estoy reconstruyendo un autor que es digamos el autor desde el que pienso pararme filosóficamente hablando para hacer esta reflexión y es el filósofo Enrique Dussel ¿sí? él ha estado hablando continuamente sobre esa relación que tenemos que él llama poiesis con la naturaleza que es como un producto o un elemento a dominar ¿sí? y no como un elemento con el cual convivir y ese tipo de relación de instrumentalizar la ciencia es muy común dentro de lo digamos así dentro de lo que se ve en las aulas a veces porque no hemos hecho el ejercicio los profesores de revisar ese tan llamado problema de los contenidos en la educación entonces esos contenidos en la educación digamos que a veces se dice como no enseñemos desde los contenidos y se habla de las capacidades o competencias que es un problema un concepto bien problemático de nuestros estudiantes y pues sí sí hay que pensar también en que yo no necesito que el estudiante se sepa una fecha específica o algo así dentro de sus procesos educativos pero si yo voy a hacer una pedagogía crítica yo tengo que saber que los digamos cómo voy a hacer lo crítico en la escuela o sea desde qué desde dónde me va a parar qué contenidos voy a trabajar para eso crítico y desde esa perspectiva yo tengo que hacer una crítica de todo ese pensamiento de la colonia que está todavía inmerso en los procesos pedagógicos en los procesos educativos que está inmerso también en lo que se enseña en la escuela y que tenemos que entrar a revisar porque si nosotros seguimos educando desde esa perspectiva pues entonces cuando diga por ejemplo que se van a hacer análisis o se va a analizar las posibles vacunas o curas para el COVID en África nos va a parecer pues uy no qué chévere porque se va a hacer en África en vez de ver el profundo racismo que implica ese tipo de afirmaciones entonces desde dónde estamos enseñando desde dónde estamos haciendo educación crítica desde qué perspectiva obviamente digamos que nosotros podemos decir que eso pasa dentro de los contextos de la escuela digámoslo así formal ahora dentro de los productos comunitarios pues la comunidad se hace con el otro y eso es un concepto bien interesante que es el que yo creo que también me ayuda a dialogar un poco con lo que había dicho la propia piedad ese otro que estamos llegando en este momento es el otro que no me es útil porque nosotros estamos acostumbrados a vernos desde el concepto de lo útil del otro desde unas perspectivas racionalistas del otro desde el otro como desde digamoslo así negando al otro que no se parece a mí negando al otro que no se ha construido ¿sí? entonces desde esa perspectiva lo que dice Dussel es cómo nosotros como cultura nos hemos negado ¿cierto? y nos hemos establecido desde esos contextos occidentales negando nosotros nuestro propio diálogo y nuestra propia relación por ejemplo lo que se enseña con respecto a la naturaleza nosotros seguimos reproduciendo un conocimiento científico pensado desde Europa ¿sí? una historia pensada desde Europa que en estos momentos desde lo crítico no nos permite establecer un diálogo diferente con lo que nosotros estamos construyendo como escuela con la filosofía que se puede generar también desde Latinoamérica y con todos los procesos que buscan deconstruir eso o reaccionar frente a esa escuela muy europea en la que todavía subsistimos y en la que obviamente seguimos digamoslo así pensando que ellos son los que poseen el saber y desde esa perspectiva negando los saberes de los otros como los saberes indígenas con sus perspectivas sobre la relación con la naturaleza que podrían ser muy útiles para frenar estos conceptos de progreso que nos tienen hoy con un problema de salud mundial y que no nos digamoslo así que nos está permitiendo la socialización y los procesos comunitarios tienen entonces que reprensarse también desde esas perspectivas y mirar cómo utilizando diferentes herramientas pueden seguirse comunicando con esas comunidades que en estos momentos lo necesitan más que nunca ¿sí? Los procesos comunitarios tienen que entrar a ayudar ¿cierto? Dos cosas la primera ayudar en la reflexión sobre otras posibilidades porque la verdad muchos maestros que solo trabajan en escuelas de pronto no hacen una reflexión consciente constante de este tipo de construcciones ¿no? Y la segunda también ayudar a las comunidades circundantes en estos procesos de entendimiento de lo que está pasando ahora ¿sí? Darles herramientas diferentes a las que se le dan en la escuela tradicional que puedan permitirle a las comunidades pensar relaciones diferentes con sus vecinos con sus digamos con esa persona que convivo siempre porque está cerca a mí pero de pronto con la que no he construido tejido todo sea gracias Bueno estamos recogiendo las preguntas que ustedes están haciendo en el chat hay que también hablar un poco también de esas organizaciones sociales yo pertenezco a una que hacemos educación comunitaria educación popular desde hace años ¿cómo nos afecta esto también? ¿cómo ha cambiado también el tema de 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 esa forma que nosotros estamos enseñando a los a los grupos con los que trabajamos en los territorios donde nosotros estamos haciendo incidencia hemos tenido bastantes problemas hemos tenido bastantes cosas en las que nosotros hemos tenido que reinventarnos resulta que digamos en estos momentos de educación en estos momentos donde se los los pelados de colegios se estresan por la cantidad de trabajo que se les envían algunos muchos algunos pocos algunos ni tienen idea porque no tienen cómo conectarse ni siquiera a la a la aplicación de whatsapp porque no lo tienen no tienen cómo conectarse datos no tienen el recurso ahorita no tienen no es ese computador imaginario para imaginarse que tú estás haciendo tareas como lo lo dijeron en noticias sino realmente cómo la pobreza se evidenció con esto cómo en los territorios no estábamos preparados para algo así también cómo los maestros también tuvieron que reinventarse cómo los maestros populares los educadores comunitarios tuvieron que reinventarse y qué están haciendo los los chicos ahora todos sobre todo los que están en colegios es una problemática que nos abarca a todos qué estamos haciendo con ellos resulta que en el proceso de nosotros de la biblioteca comunitaria violeta aquí en ciudad bolívar varios chicos no tienen ese acceso a internet entonces llegan al espacio nos piden asesoría nos piden que les subamos las tareas a los profesores que les enviemos los correos pero el tema de no tener el poder tener acceso a nosotros también por prevención por salud por seguridad se hacen así se entregan los trabajos se escanean se les envían a los profes ellos envían a nosotros los comentarios nosotros les mandamos la razón con algún adulto con algún vecino con quien tengamos contacto porque nos ha tocado así pero qué hacemos en estos momentos qué hacemos en este tiempo donde la pedagogía continúa digamos donde la educación la formación continúa el mundo no para pero los problemas que esto nos trajo las condiciones las limitantes que esto nos trajo aún en zonas precarias aún en zonas empobrecidas es peor porque ahora no solo se piensa en hambre y no se piensa en qué voy a hacer sino ahora también se piensa en cómo voy a responder con mis responsabilidades y ya cuando a los chicos a las chicas les llegan sus tareas sus trabajos llegan llegan tarde porque no tienen cómo ya tienen acumulado varios después para enviárselo a los maestros también los maestros se acumulan de trabajos y cómo hacen para esas notas cómo hacen para eso sobre tiempos se hablan de sobre tiempos se hablan de plazos se habla de no vacaciones se habla de exceso de trabajo se habla de otras cosas entonces hay que reflexionar en eso hay que ver que la educación está transformándose y que en estos momentos nos cogió a todos de una manera desprevenida sobre todo a profes a estudiantes con obligaciones que tienen que continuar pero sin herramientas digámoslo así de cómo se venía trabajando dar el paso a algo como hablar de las tics que se está hablando desde hace años incluso en el ministerio de tics se está hablando de todo eso pero en la vida real en la realidad el acceso es 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 mínimo digamos siento yo que que y también eso el tema de tener un internet con buena calidad todo eso influye bueno entonces perdón me les iba tomando un poco la palabra para que sigamos meditando en eso le doy la palabra a la profe Piedad para que nos continúe alimentando aquí con el con el tema de pedagogía en tiempos de asencia gracias bueno gracias Andrea hizo mucha insistencia en una en un rasgo constitutivo de la pedagogía crítica que es la lectura el reconocimiento y el posicionamiento en el contexto y aquí recordar a Freire cuando dice necesitamos hacer una lectura del mundo y una lectura de la palabra desde ese lugar del contexto y aquí intentando leer algunas de las preguntas que que se están formulando por el chat me parece importante poder hacer unas alertas digo alertas porque esto esto que llamamos esto que se ha globalizado esta pandemia que se ha globalizado y que ya muchos gobiernos están implementando políticas de excepción en torno a la crisis sanitaria a la crisis social decíamos puede instalar la normalidad de un estado de excepción que puede significar esto o que está significando está significando que este estado este gobierno está ya definiendo políticas autoritarias y represivas y aquí este esta alerta me parece muy importante porque el movimiento social las organizaciones populares las dinámicas educativas las plataformas las redes veníamos en el 2019 con una vitalidad muy importante en términos de denuncias de reclamos de resistencias y y hoy nos estamos encontrando cada la situación que estamos viviendo que este gobierno en nuestro gobierno colombiano en medio de su cinismo pero también en medio de su banalidad banalizando también esta crisis sanitaria está implementando estas políticas desde un poder excesivo esto esta alerta me parece importante porque necesitamos pensarnos reinventarnos la lucha social las nuevas estas nuevas luchas sociales que ya estamos emprendiendo y aquí yo quiero reconocer la vitalidad la vigorosidad la generosidad de tanto proceso comunitario es decir estamos habitando esta pandemia desde muchos lugares que es una pandemia dolorosa porque nos revela insisto el estado la matriz de desigualdad que existe en este país pero también nos entrega una cosecha de redes de organizaciones de posibilidades de trabajo colectivo hay una segunda alerta que me parece importante que es muy dolorosa por supuesto y es lo que ya algunos justamente leyendo a Boaventura de Sousa en su último libro la cruel pedagogía del virus nombra insistentemente en uno de sus capítulos lo que llamamos el darwinismo social y esta alerta hay que colocarla porque hoy hay dos consignas que circulan en los medios de comunicación y que circulan en esta gestión de la crisis y es sálvese quien pueda con lo que pueda ¿qué significa el darwinismo social como teoría social en torno a la selección natural? ¿sí? es esta idea de la supervivencia del más apto del más fuerte del más valiente del que sea más competitivo y podríamos también decir del que se quede en casa del individualismo es decir este darwinismo social está colocando en escena está colocando en escena los cuerpos nuestra fragilidad de los cuerpos también desde una lectura de que hay cuerpos más frágiles y cuerpos más fuertes recordemos las primeras narrativas que empezaron a circular en marzo con respecto a nuestros abuelos a nuestros padres es decir esa valoración una desvalorización de nuestros abuelos y de nuestros padres ¿qué puede significar entonces el darwinismo social como teoría sociocultural y también teoría pedagógica significa el borramiento y la eliminación significa el desprecio hacia tantos y hacia tantas esa es una segunda alerta que tenemos que trabajarla para deconstruirla en los imaginarios en los cuales ya se está instalando una tercera alerta que quiero colocar aquí es cierta filantropía cierto el catecismo neoliberal ¿sí? y es un catecismo neoliberal que hoy ya está también impregnada en los gobiernos universitarios ¿sí? ¿en qué se expresa este catecismo en términos de la pacificación? ¿sí? en términos de no salga no diga para qué los cacerolazos no lo necesitamos sigamos teniendo buenos modales seamos agradecidos fíjense en ustedes esa narrativa del catecismo filantrópico con una dosis con una dosis de insisto es una dosis de agradecimiento de esta beneficencia donde se borra se borra la exigibilidad y la afirmación y la reivindicación de los derechos humanos una cuarta alerta que quiero colocar que me parece muy grave y ya bueno y es esta la legitimación de la narrativa de la guerra cuando empezó cuando empezó a circular la narrativa de la guerra hay que combatir hay que combatir hay que pelear en torno a lo del virus pero ¿qué significa la narrativa de la guerra? significa el fortalecimiento de métodos de represión y de vigilancia en medio de la crisis en la que estamos el gasto militar sigue aumentando esa es una de las expresiones el gasto militar sigue aumentando y sigue aumentando la protección del gobierno con respecto al todo el sistema financiero ahí tenemos entonces esa que necesitamos hacer una contrafuerza frente a esto porque por lo lesivo y por el aumento de la represión social y bueno pues aquí también la memoria la memoria de tantos líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en este tiempo de la pandemia un quinto una quinta alerta la quiero nombrar como la privatización de los bienes sociales colectivos y aquí pues hacer un énfasis en el sector educativo muchos escuchamos ayer a la señora ministra María Victoria Angulo muy satisfecha entregando todo un paquete supuestamente para ayudas en el marco de esta crisis pero si ustedes pueden leer detenidamente en qué consiste ese paquete de ayudas no tiene sino un hombre y es el endeudamiento el endeudamiento de los estudiantes y el endeudamiento de las universidades públicas así que no hay no hay una una justicia en términos de que estos bienes sociales sean equitativos de que estos bienes sociales puedan llegar a las poblaciones que más lo necesitan y una última alerta a propósito de esta de este reconocimiento de nuestros maestros y nuestras maestras y nuestros educadores es el borramiento del maestro de la maestra y creo que aquí vamos a tener que estar muy alertas a propósito de un nuevo decreto que ya está en marcha en el ministerio de educación nacional en torno a la educación virtual y mi posicionamiento con la educación virtual es que yo misma soy muy analfabeta con todo este este sistema de redes sociales y yo creo que hay que hay que hay que hay que hay que trabajar con la educación virtual por supuesto desde estas plataformas pero no se pueden instituir instituir como la ecología como el ambiente no pueden reemplazar la escuela en cualquiera de sus procesos de escolarización porque hoy los maestros y las maestras creo que han estado sobre todo los que están en educación en infantil en educación infantil en educación básica primaria secundaria media y aún nosotros también los maestros universitarios que llegamos a estas plataformas de manera forzosa y forzada nosotros no queremos que se reemplace la palabra del maestro por este por este sistema que se reemplace la presencia del maestro por un dispositivo bueno hay muchas discusiones frente a esto pero me parece importante que le hagamos seguimiento a estas alertas y por supuesto quienes se preguntan frente a los efectos de esta pandemia que son efectos también muy desiguales ¿sí? no, la pandemia no es democrática porque la fragilidad hay quienes son más frágiles más vulnerados y más vulnerables que otros y que otras y eso depende también de unos marcadores sociales y el marcador social aquí es de clase social entonces están más expuestos nuestros jóvenes nuestros niños nuestros abuelos nuestros trabajadores itinerantes esta precarización laboral estar más expuestos quienes no tienen hoy garantizado el mínimo vital y por eso y por eso el reclamo y por eso la exigencia en estos planos me parece vital ahora yo creo que nos quedan también hay muchas preguntas con este asunto porque 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 estamos viviendo este tiempo también dolorosamente porque estamos viviendo este tiempo desde la incertidumbre lo decía Andrea también Carlos porque esta pandemia nos nos está no es que nos haya es que nos está atravesando y todos y todas estamos cuidando nuestras familias intentando desplegar nuestras acciones a quienes lo necesitan porque estamos lidiando con la sobrevivencia porque estamos lidiando con esta vigilancia biopolítica porque nos sentimos vulnerables y vulnerados porque tenemos también este sentimiento del miedo del ahogo de la asfixia ahora yo creo por supuesto que en clave de la educación popular en clave de la educación comunitaria en clave de esta pedagogía crítica que es una pedagogía que no es aséptica que es una pedagogía que no es neutral que es una pedagogía que no puede ser pusilánime esta pedagogía crítica intenta construir procesos de resistencia porque los procesos de resistencia en la posibilidad de la rebeldía pero también en la posibilidad del hermanamiento y es ese hermanamiento el que nos hace construir colectivamente y es una por eso es una construcción generosa es una construcción solidaria es una construcción en el que nos hacemos responsables de un otro y de unos otros también y de lo otro en este caso con el énfasis que hace también Andrea en términos de la naturaleza así que es la fuerza de lo colectivo lo que va a ser posible como siempre ha sido posible en este país y en América Latina hacerle una contrafuerza construir estos puentes entre tantos y tantos que se necesitan y que necesitamos con ellos y para ellos empujar la esperanza bueno vamos recorriendo sus preguntas estamos muy concentrados me gusta que participen de esa manera hablando de eso de la acepción no como como se cuida de gérmenes sino como ese de cómo afecta en estos momentos la educación de cómo nos afecta como una manera de control ya que la educación virtual termina siendo también un sistema de control vamos a ver si lo es o no lo es entonces quiero que también Andrea Salamanca nos aporte en esto como le ha tocado en este momento con eso con el sistema de control ya que es maestra tiene que entregar productos tiene que recibir trabajos tiene que verlo el proceso de los estudiantes entonces doy paz a Andrea para que nos aporte en esta parte gracias gracias Carlos bueno con respecto a lo que estaba mencionando Carlos pues es que nosotros estamos en este momento en una educación enmarcada por la ONU y demás instituciones embarcada en una educación capitalista desde la perspectiva de las competencias los estudiantes están enseñados a un conductivismo en el que ellos entregan un producto y nosotros les damos una nota un premio por ese producto que entregaron más la evaluación ha perdido toda perspectiva yo creo que la evaluación es un proceso en el que el docente reconoce si logró si digámoslo así si de verdad hizo un proceso con sus estudiantes ¿sí? y eso pasa pues porque de fondo en esa lógica capitalista de la educación y de toda la lógica general capitalista lo que se apremia es la deshumanización de los sujetos entonces yo veo a mi estudiante como un código más un elemento más que debe producir entregar unos resultados y dentro de esas mismas lógicas el estudiante ya está acostumbrado a entregar esos productos y lo que le importa es entregar él no está pensando en la evaluación como parte de un proceso de aprendizaje yo sé que en muchos de estos momentos los profesores estamos experimentando fenómenos de copia por ejemplo de ese famoso plagio y desde mi perspectiva como profeso pasa porque los estudiantes acostumbrados a ese hecho de competir ¿sí? y al hecho de que no se le reconozca sus diferencias y de que la evaluación sea pensada solo desde una perspectiva pues creen que lo importante es entregar sea como sea así no hayan entendido así el profesor no se haya hecho entender ¿sí? entregar como sea un producto que a la final va a tener una valoración y lo interesante es pasar el año y no se hace una reflexión con ellos dentro de las comunidades educativas cuál es el papel de la evaluación entonces los papás están pidiendo guías o criticando la excesiva carga de guías y todos estamos en esa pugna de lo que entendemos porque es educación ¿sí? y es un problema bastante grave porque está permeado en la escuela o sea este problema está permeado en la escuela tanto que ya ha sido muy difícil sacar a los estudiantes de esa lógica de la competición y de la evaluación y si como muchos afirman en las preguntas que está dando este conversatorio si en este momento nosotros estamos viviendo una crisis que si es la crisis del capitalismo y esa es una pregunta bastante elevada pero yo lo que estoy viendo es que constantemente lo que nos están vendiendo es esa lógica de la deshumanización de los sujetos entonces el estudiante produce el profesor produce y no importa la hora de la producción porque aparte estamos llenos de una burocracia que sirve solo para justificar que si estamos produciendo lo que nos están pagando el producto todo esto de esas concepciones del teletrabajo y demás que no están dejando ver los procesos reales de lo que es la educación entonces o por ejemplo que es una pregunta que está muy recurrente dentro de los varios participantes del chat y es que no estamos analizando de fondo por ejemplo qué hacer con la educación inclusiva en estos contextos ¿sí? esa educación que deshumaniza es una educación muy racionalista desde la perspectiva que se piensa al sujeto como un elemento racional que no tiene emociones que no puede sentir que en este momento no puede estar conflictuado y ese sujeto racional pues permite que esa perspectiva de ese sujeto racional permite que ese sujeto no sea una persona para el docente ni el profesor tampoco es una persona para el estudiante continuamente se hacen muchos chistes con respecto a que a los docentes o los profesores le digan algo de sus vidas a los estudiantes y pareciera una pérdida de tiempo pero es bastante gracioso también ver cómo los estudiantes han perdido la conexión con el maestro porque lo sienten casi que un ser perfecto no humano que no vive como ellos también esta tragedia y entonces en esa perspectiva nos estamos negando deshumanizando todos en estos procesos virtuales porque es que como hago o sea imagínese este chat o que fuera un conversatorio en el que todos nos estuviéramos viendo percibiendo sintiendo la necesidad de este análisis pues entonces nosotros estaríamos haciendo un diálogo muy diferente y mucho más incluyente que permitiera que todos estuviéramos escuchando diferentes opciones y no solo las opciones de los que estamos aquí invitados entonces esa reflexión hace que nos demos cuenta que en este momento tenemos que repensar el papel de la escuela y no solo de la escuela tradicional o la escuela formal sino también el papel de la escuela comunitaria que tiene que empezar a buscar estrategias dentro de esos medios para escuchar las voces de los otros el otro es un elemento esencial dentro de dentro de estos procesos educativos obviamente cuando salgamos de esta pandemia que es una pregunta que también estaba por ahí nosotros vamos a ver pues que los estudiantes van a llegar con un choque con respecto a sus procesos de socialización que son tan importantes en la escuela porque como venimos de esta pandemia en la que se nos ha vendido al otro como un peligro el otro como un posible infectado al que hay que rechazar cuando volvamos a la educación presencial vamos a tener unos procesos difíciles o diferentes de socialización entre los estudiantes que tenemos que entrar a analizar yo considero que es muy apresurado esta necesidad productiva del estado de hacer volver a todos los niños a la escuela porque se sigue persiguiendo la escuela como una especie de guardería en la que pueden estar los niños mientras los papás siguen en esta lógica de producción así no haya quien vender y entonces estamos poniendo en riesgo la salud de los estudiantes cuando nosotros estamos solo pensando desde esas lógicas capitalistas que son las que están en todos los problemas no podemos tampoco olvidar que hace el año pasado hace seis meses más o menos estábamos viviendo paros en los que se reclamaban una serie de soluciones a problemas sociales muy profundos también producto de esa lógica capitalista no podemos negar ahora que esa lógica deshumanizante del capitalismo digamos hace que los medios de comunicación no nos o tomen un posicionamiento a favor del gobierno que impida que nosotros estemos verdaderamente informados estos medios tienden a coartar mucho la libertad de expresión también y la relación que no consigue con el estudiante entonces tenemos que empezar a analizar cómo trabajar con estas herramientas para que sean útiles para nosotros sino para el sistema gracias bueno gracias Andrea vamos a pasar entonces a la ronda de las preguntas las compañeras y compañeros que están conectados amigas y amigos todos nos están formulando algunas preguntas entonces permítame un segundito Andrea ya habló del capitalismo que esa pregunta la hizo Héctor Alba nos pregunta ¿creen ustedes que la educación bajo el aislamiento afecta al desarrollo social de los niños y niñas? vamos a hablar aquí también a responder esas preguntas de ese tema de salud mental entonces profe Ortega nos podrías colaborar con esta respuesta y después Andrea gracias bueno yo agradezco cada una de las preguntas que hay acá yo no tengo tampoco muchas de las certezas para responder solo como que nos ayudemos a pensar todos y todas porque como les digo a esto llegamos forzosos forzados y con toda también nuestra fragilidad de frente frente a la pregunta de la salud mental yo creo que que ya que ya es decir que necesitamos pensar en procesos de formación en psicología en procesos de psicología social comunitaria si yo aquí estaba mientras leía también intentando recordar y creo que en Colombia tenemos el trabajo de Edgar Barreto Barrero perdón desde la psicología social comunitaria de la psicología social de la liberación yo creo que este bueno además un amigo un líder un militante de la vida y un profundo trabajador interno un profundo trabajador en torno a la atención psicosocial está también una amiga muy cercana también a los procesos comunitarios Carolina Torres quien con su equipo de trabajo también ha estado muy atenta y muy pendiente ella viene de un trabajo muy importante en atención a víctimas del conflicto social armado y bueno también desde sus trabajos en la Universidad Pedagógica Nacional y en procesos organizativos creo que ojalá nos esté escuchando que después logre escuchar porque yo creo que Carolina y Edgar ya tienen digamos unos acumulados ese ha sido su trabajo y yo creo que necesitamos con ellos que nos den orientaciones que construyamos insisto unos talleres de formación psicosocial porque sí lo considero de mucha urgencia también quisiera aquí hacer nombramiento del trabajo de CAIRED este trabajo bello que anclado en la educación popular anclado en la teología de la liberación bajo el liderazgo de Fernando Torres quien de una pedagogía de la espiritualidad y una pedagogía del cuidado que lo pueden googlear CAIRED está por también se puede buscar por internet también nos ofrece y yo creo que él está muy cercano también a todos estos procesos para acompañarnos y pienso aquí mismo también hace rato no pasaba como por por los textos de un psicólogo social argentino Pichón Rivier les decía en el marco de la psicología social comunitaria esto entonces para enfatizar que sí que necesitamos que todos todos los maestros y maestras los formadores y las formadoras los educadores los militantes los activistas todos y todas necesitamos de estos espacios que son espacios de la escucha que son espacios para la palabra que son espacios para atender nuestros cuerpos para cuidar nuestros cuerpos porque si algo tiene esta pandemia es que sus efectos están en el cuerpo y no solamente es el cuerpo físico es el cuerpo espiritual es el cuerpo psíquico es nuestro cuerpo emocional y el que necesitamos cuidar justamente para juntarnos con otros cuerpos y hacer una sola corporidad colectiva en torno a esto así que tenemos creo que el arte todas las expresiones del arte la música la literatura la dramaturgia las artes plásticas la misma espiritualidad la que cada uno y cada una tenemos y construimos y reconocemos también en nuestros padres en nuestros abuelos en nuestras mamás yo creo que además esto es una ausencia y esto es un reclamo que ya también tendríamos que hacer desde los sindicatos profesorales a las instancias propias del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación y ojalá sea una bandera de PECODE de la ADE de ASPU porque pues necesitamos cuidarnos y ayudar a cuidar a nuestros maestros y maestras porque no solamente hay agotamiento o sea hay agotamiento emocional ¿sí? sino que también hay una hay una esta incertidumbre pues nos está generando no estoy por fuera tampoco de esto se está generando crisis de pánico problemas de ansiedad problemas de depresión insomnio es decir hay una serie de síntomas que espero no se constituyan en traumas digamos de más largo de más alto alcance porque pues pues no tenemos atención en salud mental en Colombia bueno eso como por este asunto yo creo que estar alertas yo sí creo que hay que estar alertas con esto y agenciar todo lo que sea posible todo lo que sea posible en términos del cuidado el cuidado íntimo el cuidado propio el cuidado familiar el cuidado para poder sostener cuidados colectivos bueno frente a la pregunta frente a la educación frente a la infancia frente yo creo que sí por supuesto es decir a mí particularmente me ocupa mucho me ocupa me preocupa intento ocuparme de los niños las niñas y los abuelos bueno primero porque mi padre tiene 82 años y para él esto ha sido devastador ha sido devastador esto que no logra entender tampoco él no logra entender esto que pasa su propio confinamiento él no puede hacer lo que puede hacer en su cuadra en su barrio con sus amigos ir al parque estoy hablando de la ciudad de Medellín bueno que todavía él logra todavía movilizarse digo pues antes de la pandemia entonces los abuelos las abuelas nuestros padres nuestras madres yo creo que quienes tengamos y tenemos más recursos si se quiere reflexivos analíticos nos toca hacer este acompañamiento o sea necesitamos hacer estos son también gestos de solidaridad gestos de cuidado de intentar presentarles y decirles también en las traducciones que hay que hacer bueno qué está pasando por qué está pasando esto etcétera de modo que los niños y las niñas claro también tienen una gran afección porque porque la escuela para los niños y aún para los jóvenes y los adolescentes es el encuentro con el otro y con la otra es la fiesta es el hermanamiento es el ritual de la amistad es verse es encontrarse es compartir y creo que tenemos también que construir estos relatos con ellos y con ellas para también saber cómo tramitamos también estas afecciones que están en sus cuerpos que están en su psiquis bueno etcétera bueno aquí hay varias yo no sé si sigo si está si Andrea por favor atiende algunas otras de estas bueno yo quería hablar un poco de una cuestión que se plantea bien interesante y es cómo debe ser la educación pospandemia o sea la educación después de la pandemia y unirla también con una pregunta que hay con respecto a los estándares de evaluación y los contenidos académicos yo siento que lo que está pasando ahorita frente a la situación que estamos enfrentando puede ser una gran potencialidad en el sentido de que primero pienso que que como la digamos que esto ha quitado cierto poder a los a los colegios a la educación formal y por qué pues porque antes los estudiantes solo veían en esa posibilidad en la educación formal un sitio para adquirir conocimiento yo siento que los procesos pedagógicos comunitarios en este momento pueden tener la fuerza de convocar mucho más que los procesos pedagógicos formales y por qué lo digo porque esos procesos pedagógicos comunitarios son procesos que siempre han estado centrados en una pedagogía diferente que llama mucho la atención de todos los participantes son procesos mucho más libres son procesos muchísimas veces mucho más interesantes que los otros y desde esa perspectiva pueden llamar mucho más la atención que los procesos formales en los que digamos que los docentes llenos y cargados de trabajo no tienen digamos el tiempo necesario para responder a esta pandemia como quisiera entonces esta es una oportunidad para que en ese contexto de la pospandemia no olvidemos que la escuela somos nosotros la escuela son los niños los profesores que están ahí y los padres que seguramente van a empezar también a exigir algunos cambios al tener que estar ahora más apersonados de los procesos pedagógicos de sus hijos entonces esa escuela pospandemia tiene que crear el diálogo y es una cosa que yo como una profesora que primero fui profesora de colegio formal y después tuve procesos pedagógicos diferentes y que ahorita estoy repensándome desde la licenciatura cree que es un diálogo muy necesario yo considero que el diálogo de la educación comunitaria y la educación formal es un diálogo obligado y que en este momento las organizaciones comunitarias que hacen educación popular deberían estar inventando a muchas reflexiones a los docentes que están todos los días en la educación formal nosotros los que hacemos parte de la educación formal tenemos mucho que aprender de los procesos comunitarios porque esos procesos comunitarios tienen que atraer al estudiante diferentes perspectivas mientras nosotros tenemos al estudiante ahí obligado ¿sí? entonces dentro de las experiencias que he tenido yo en esta formación pospandemia he podido invitar varias personas que son que están por fuera de la educación formal para que le hablen a mis estudiantes y eso me parece una potencialidad este espacio que permite que el diálogo de más personas que digamos comúnmente no podrían estar en la escuela entonces es una potencialidad de ese tipo de relaciones lo segundo es el empoderamiento de los estudiantes que pues están están ahí en esa educación pero que están pensándose también esos procesos educativos en los que están viviendo ¿sí? y se los tienen que pensar ¿por qué? porque pues ellos están también diciendo como bueno ¿en serio si estoy aprendiendo? ¿en serio estos procesos si son lo que yo quiero dentro de mi educación? y sería un momento especial para fortalecer los procesos de participación de los estudiantes dentro de la escuela como el gobierno escolar la idea es que los estudiantes sean escuchados por la comunidad educativa y esos procesos de gobierno escolar son interesantes pero son por lo general coartados por algunas instituciones en esa educación pospandemia también los profesores tenemos que estar continuamente en la reflexión que debe ser parte de nuestra labor educativa nosotros tenemos que estar en este momento analizando las herramientas de la educación virtual que han sido útiles y pues ir reflexionando sobre las que no han sido tan buenas y que pueden digamos potencializar nuestros problemas de aprendizaje porque nosotros no podemos solo quedarnos reflexionando lo académico sin cambiar nuestra praxis como profesores y esto es una invitación a todos los profesores que trabajan en instituciones formales a reflexionar sobre todo el proceso pedagógico o sea nosotros tenemos que empezar a reflexionar sobre la importancia de la evaluación ¿sí? sobre cómo hacer que nuestros estudiantes aprendan sobre la necesidad también que tienen los estudiantes de empezar a ser autodidactas desde los intereses que ellos mismos tengan y sobre cómo podemos trabajar con otras herramientas como lo decía la propia piedad con el arte con herramientas diferentes que permitan hacer clases que sean diferentes y que sí generen procesos en los estudiantes entonces con respecto a eso yo considero que sí se deben hacer unas reformas a los estándares pero que esas reformas a los estándares no van a ser regaladas por el Estado el Estado no va a decir oiga sí queremos estudiantes críticos que salgan a leer desde una perspectiva diferente de la realidad entonces son luchas que se tienen que dar por parte de los docentes porque pues igual estamos nosotros así se diga que no obligados a dar ciertos temas desde ciertas perspectivas algunas instituciones hasta imponen cuáles les parecen los temas apropiados o inapropiados para dar dentro de los currículos escolares y yo pienso que esa reforma de estándares debe estar pensada sobre todo desde nosotros mismos debemos dejar de enseñar a los estudiantes a Europa como el centro que ha encerrado el conocimiento ¿cierto? Europa no encierra el conocimiento sino empezar a buscar nosotros mismos nuestra propia historia nuestra propia visión de la ciencia una historia que incluya a las mujeres que han sido negadas durante muchos procesos ¿cierto? una historia que nos ubique desde una perspectiva crítica del mundo y por eso es que en estos momentos de asepsia es tan importante la reflexión de los docentes porque de pronto pues estemos enfrentando una crisis de un capitalismo que seguramente se va a reinventar muy fácil porque pues obviamente ya estamos en la lógica de que ellos necesitan seguir ganando y seguir creando un capital que distancia a los que tienen de los que no y entonces esta educación sí puede volverse una herramienta para que eso se perpetúe en el tiempo o está obligada a repensarse para que eso se transforme gracias bueno gracias a Vanessa y a Melio por hacer esas preguntas que respondió Andrea tenemos ya también varias estamos hablando de el tema de humanidad el tema de esto nos deshumaniza nos humaniza nos alejo haciendo una reflexión antes de la de la pandemia de la cuarentena vemos que las familias las relaciones también se iban separando un poco por el tema de la tecnología vemos que muchos se se afuerdan a un celular están ahí todo el tiempo metidos en las redes sociales mirando que likes nos ponen si les gusta si no les gusta que otro video subo que comentarios me dicen pero no estamos pendientes también es una invitación para empezar también a ver eso a ver que realmente si la tecnología nos sigue alejando si esto nos sigue distanciando porque ya estábamos distanciados por medio de esto que hoy lo vemos también aún más aún más porque estamos precisamente en este contexto bueno bueno entonces hablando de eso vamos a ese paso a los medios de comunicación Sebastián y Johan nos preguntan por ejemplo el tema de la radio comunitaria el tema de de usar los medios de comunicación para hacer pedagogía o si la pedagogía es como usar un tapabocas creo yo que la pedagogía es más esa práctica y esa metodología para enseñar ¿no? entonces hoy todos lo nombramos pedagogía ¿cómo usar la tarjeta del SITP cuando salió por ejemplo? eso era pedagogía ¿cómo usar? no, entonces no realmente hablemos de escuela de pedagogía en estos contextos de lo que nos reúne hoy de lo que nos concentra hoy entonces los medios de comunicación ¿qué tenemos que hacer con estos medios de comunicación? ¿cómo tenemos que comunicarnos? ¿vale? entonces si quieres profe y Andrea nos ayudan con eso también yo desde mis aportes también les estoy diciendo que desde el proceso social que hacemos por ejemplo el tema de biblioteca comunitaria acercamos los chicos a los libros resulta que muchos de ellos no saben buscar un índice un contenido una tabla de contenido en un libro porque todo lo buscan ahora por Google o por un buscador en Internet las tareas las encuentran así pero qué bonito es también poder regresar a a la lectura al libro al material al papel a lo táctil ¿sí? a las cartas porque también no nos podemos pensar eso de las cartas porque no nos podemos pensar también en educarnos y volver un poco atrás en este presente ¿vale? entonces los dejo con las maestras para que nos respondan estas preguntas y sobre sobre de cómo debemos cuidarnos en este tiempo el papel del maestro el papel del estudiante y si la lo que pregunta Jennifer es si la educación popular no pasa por la escuela ¿vale? bueno yo bueno por la última por si la educación claro que la educación popular pasa por la escuela y yo creo que tenemos esta este calidoscopio de de trabajos comunitarios porque tenemos maestros y maestras haciendo educación popular en la escuela ¿qué significa hacer popular hacer educación popular en la escuela? que se ha recepcionado y se ha resignificado a Paulo Freire para trabajar los currículos para organizar planes de estudio para trabajar la convivencia para pensar la democracia para pensar las ecologías de saberes que producimos en la escuela ¿sí? yo creo que no podemos generalizar en torno a la escuela por supuesto hay también escuelas que tienen direcciones autoritarias y maestros autoritarios y maestros leceferistas y maestros acomodados pero también tenemos maestros y maestras que la están dando todo y toda justo en esta pandemia saliendo saliendo de su casa llevando los materiales justamente porque tienen que entregar evidencias a sus directivos entonces la educación popular está en la escuela y si algo estos aprendizajes en esta en estas ventanas virtuales están forzadas es que necesitamos fortalecer esta educación comunitaria esta perspectiva pedagógica latinoamericana que está con Freire como nuestro educador clásico y cuando digo clásico es porque todavía no da que pensar porque todavía Freire nos entrega lecciones a propósito también de la pregunta con y desde la humanidad ¿sí? Freire no es un apostolado de la educación popular no constituye eso Freire es una perspectiva pedagógica y voy a utilizar los términos que muchos pedagogos anglosajones también para hablar de Freire porque es una pedagogía contragemónica porque es una pedagogía en contra de este poder autoritario porque es una pedagogía de la resistencia porque es una pedagogía de la militancia porque es una pedagogía de los caracoles con la presencia de los caracoles en México del ejército del ejército de liberación nacional es decir aquí hay una presencia de Freire y creo y justamente nuestra licenciatura en educación comunitaria y esta formación de estos líderes y lideresas que hoy van a contar con esta trayectoria formativa acreditada por una universidad que forma maestros pero por sobre todo que reconoció en cada uno de ellos e intentó reconocer sus experiencias sus trayectorias sus apuestas y sus luchas frente a la pregunta de la tecnología yo hay una frase muy bella que me gusta de una maestra amiga investigadora en este tema porque yo no soy investigadora en el tema de las tecnologías la maestra la profesora se llama Rocío Rueda y Rocío Rueda en uno de sus primeros trabajos de investigación con otro colega de la universidad distrital dice esto comillas ellos llegan con el chip incorporado ellos son nuestros niños y niñas ellos son nuestros jóvenes los de este tiempo los de estos espacios los de esta época ¿sí? ahora las tecnologías no son neutrales ¿sí? aquí estamos haciendo uso de esta tecnología de estos dispositivos ¿sí? pero porque tenemos el aparato tenemos el acceso podemos tener la conectividad y estamos aquí construyendo una interactividad yo espero que esto no sea permanente yo espero que esto sea solamente una pausa en medio de esto que nos acontece con la con la pandemia yo espero y haré resistencia al decreto o al documento que saque el Ministerio de Educación Nacional frente a la educación virtual ¿sí? porque la escuela tiene que tener su tiempo y su espacio de la presencialidad porque los maestros las maestras y los directivos tienen que estar en el aula tienen que estar en los espacios cotidianos de la escuela en la conversa construyendo sus saberes tramitando los conflictos construyendo ciudadanía de todo lo que sea posible construyendo un mundo distinto para estos niños y niñas y estos jóvenes así que con la tecnología bueno creo que Marco Raúl Mejía justo su último libro sobre la escuela y toda esta educación virtual educación digital pues tiene ahí seguramente muchos aportes y a lo mejor lo podamos tener también en uno de estos espacios para que nos entregue digamos más más elementos más criterios analíticos para entender este asunto pero insisto yo quiero regresar pronto a la universidad pedagógica a sus patios a su biblioteca a la a la plazoleta bueno a los espacios porque allí es donde vivo la vida porque este aparato de este aparato no puedo entregar los abrazos ni puedo entregar las miradas ni puedo entregar la proximidad ni puedo entregar una sonrisa la puedo entregar pero yo necesito la presencia y yo creo que esa presencia es ineludible y no podemos renunciar a ella ahora frente a la pospandemia yo hay incertidumbre frente a la a la pospandemia yo creo que esto esto va a durar tiene más largo tiempo de duración cómo prepararnos de dónde prepararnos con quiénes y aquí insisto quiero resaltar este repertorio de acciones colectivas que se están produciendo que se están enraizando en nuestros barrios populares y por eso cuando alguien uno de ustedes pregunta por la radio popular claro ahí tenemos a la editorial desde abajo y a un colectivo de jóvenes está la murga del común y están otras iniciativas produciendo programas de radio y está el semillero de investigación de pedagogías críticas memoria y alteridad de la universidad pedagógica y aquí un reconocimiento muy importante a mi amiga colega maestra Jerisa Merchan y a Darwin egresado también de esta licenciatura produciendo audios produciendo literatura intentando llegar de otro modo a niños a jóvenes y adultos entonces ahí tenemos esa iniciativa tan maravillosa se está recuperando nuevamente la radio como también está la coordinadora de educación popular con cada uno de sus procesos en cada uno de los barrios en esta en este Bogotá como también seguramente está en Medellín está en Cali muchos procesos continuando fortaleciendo los procesos de educación popular desde los preifes universitarios preparando a estos jóvenes que han terminado un décimo para que tengan capacidades para presentar las pruebas de admisión pero también por sobre todo para tener encuentros para la construcción del vínculo del nucleamiento colectivo están las escuelas ambientales están las escuelas agroecológicas están las redes estas inmensas redes que siguen estando y que necesitamos seguir estando en ellas con lo que podamos ofrecer donar en el marco de la solidaridad para que muchos y muchas como dicen a propósito de la última producción de desde abajo de experiencias comunitarias porque se necesita seguir afrontando el hambre y ahí quiero vincularlo con los símbolos de esta pandemia y aquí hay un símbolo que es doloroso pero también es esperanzador y es el símbolo de los trapos rojos o de las banderas rojas los trapos rojos que convocan y que invitan a que quienes pasen delante de una ventana o de una puerta sepan que allí pueden tocar y pueden entregar un plato de comida una libra de arroz una libra de panela porque esta pandemia nos está diciendo que el hambre existe que el hambre está en el cuerpo con una frase que me cuesta nombrar la escuché en este programa de radio comillas poder acostarse tarde y levantarse tarde para intentar comer una sola vez al día ese es el rostro de la pandemia en este país como seguramente es el rostro de nuestros indígenas de nuestras comunidades afro pero también está el símbolo de los cacerolastos y está el símbolo aún de la mascarilla que sale y que camina esta ciudad llevando portando un equipaje para entregar para hacer donaciones de mercados y eso yo creo que eso es lo que nos da también la vitalidad por eso quedarse en casa sí es muy romántico quedarse en casa pero yo no puedo quedarme en casa si sé que siguen estando estos símbolos y que necesitamos además de seguir fortaleciendo estos símbolos decir entonces que la pedagogía crítica esta pedagogía que nos ha legado Paulo Freire Simón Rodríguez José Carlos Mariategui Lola Sendales José Luis Rebellato José Martí y aquí también nuestro reconocimiento a Cuba esta pedagogía crítica tenemos que seguirla trabajando desde el sur trabajándola desde abajo porque es desde estos lugares que no son solamente geográficos es un lugar político es un lugar social es un lugar cultural y por supuesto educativo de resistencia los quieren despojar también de la resistencia y por eso a ello tendremos que entrar con coraje con todo el coraje que podamos desde la palabra y desde la acción política por eso esta pedagogía crítica como lo es biopolítica porque es la política enraizada en la vida o mejor la vida enraizada en la política y esto se hará posible se hará posible empujando esta esperanza que también no la quieren quitar que también no la quieren suprimir porque es con el otro y con la otra no solamente sensibilizándonos con el dolor humano de la otra de la otra sino diciendo estoy aquí estoy aquí junto a tu lado intentando ayudarte intentando sostenerte bueno con respecto a algunas de las participaciones del chat yo quería decir varias cosas la primera es que si obviamente de acuerdo con la propia Jennifer nosotros sabemos que si hay procesos de educación popular dentro de la escuela y obviamente de pedagogía crítica lo que pasa es que esos procesos se enfrentan muchas tensiones y por eso no son una generalidad lamentablemente desde mi experiencia como docente el tener ciertos procesos obviamente desde mi experiencia el tener ciertos procesos que transgredan eso que es la educación tradicional genera el rechazo no solo de los entes institucionales de rectores y demás sino en muchas ocasiones también de los profesores que no están digamos de acuerdo con la forma como uno quiere construir lo que uno está trabajando con los estudiantes porque en esos digamos la mayoría de esos procesos tienden a ser tan transgresores que hacen que los estudiantes empiecen a empoderarse de la escuela empiecen a reconocer que hay muchas cosas dentro de la escuela que no operan como ellos quisieran y entonces empiezan a tener pues reflexiones más profundas que los llevan a conflictuar a muchos de los procesos o de los docentes con los que se han relacionado tradicionalmente entonces sí si hay procesos pero no todos los profes se la juegan desde esa perspectiva de lo cual es bastante lamentable ahora con respecto a la potencialidad de las artes que es una materia muy olvidada dentro de la escuela es bien importante que nos demos cuenta que la escuela sigue premiando esos saberes de corte separado como si cuando yo hablara de filosofía o de sociales no pudiera hablar también desde la perspectiva del arte y el arte tiene mucho para decirnos con respecto a movilización social tiene mucho para decirnos con respecto a la crítica que es necesaria dentro de la escuela más es un saber demasiado elaborado ¿por qué? porque el que una estudiante pueda crear o generar un mensaje por medio del arte que esté en contra o que genere crítica por parte de sus compañeros o sea que genere pensamiento crítico por parte de sus compañeros es una potencialidad enorme ¿sí? y es un papel que ha sido negado porque sí tienen razón en muchas instituciones donde se da arte porque no en todas se da arte en muchas instituciones donde se da arte pasa esta confusión del arte con la artesanía y no se da el arte como una perspectiva de empoderamiento ni como una perspectiva para comprender la historia ni como una perspectiva para reflexionar y reaccionar a las injusticias sociales el arte simplemente se da a veces como una historia del arte o en muchos momentos como algunas capacidades manuales unas habilidades pero de fondo no se le da un posicionamiento y eso genera y no se le da la importancia que se le debe dar en la escuela y eso genera una desconexión ahí bien triste porque no se potencializa todo lo que se podría hacer con esos procesos eso también tiene que ver con la perspectiva de muchos docentes porque cuando uno trabaja de la mano con los compañeros y por ejemplo realiza procesos con ellos en los que el arte pueda ser pensado como digamos puede ser el eje de una reflexión que también involucra a las ciencias sociales o a la matemática o a otras materias y empezamos a darnos cuenta que todos los saberes tienen una relación eso potencializa también la forma como los estudiantes ven los saberes que nosotros estamos trabajando con ellos ¿sí? entonces el arte es demasiado importante en la escuela y es muy triste que el arte no esté en todas las escuelas como debería estar o en todos los espacios como debería estar porque a veces también dentro de los procesos de enseñanza nos quedamos solo analizando textos de corte continuo o sea textos argumentativos etcétera y no analizamos textos de corte discontinuo como grafitis caricaturas canciones bueno en fin una serie de potencialidades de análisis del mundo que puede darnos el arte desde esa perspectiva entonces ahora el papel del gobierno escolar es bien importante dentro de la escuela porque es que el gobierno escolar existe para que la escuela se comunique con la comunidad y esa conexión ha estado bastante fragmentada porque hay muchas escuelas que se han encerrado sobre sí mismas y que no han tenido la posibilidad de dialogar con todos los que la circundan y en esa medida permear esos espacios de relación estableciendo y creando comunidades reales para muchos sectores que circundan escuelas las escuelas se vuelven un problema cierto y no una potencialidad de relacionarse con esos jóvenes y esos niños que se encuentran ahí en esos procesos educativos entonces el gobierno escolar es una forma en la que todos los miembros de la comunidad educativa siente que tienen una voz que no debe ser olvidada por ninguno de los otros miembros y en los que ellos pueden proponer acciones que le permitan a las instituciones educativas el comunicarse con otros que no son ellos mismos el ver otra perspectiva de diferentes procesos de lo que sucede ahí entonces el proceso por ejemplo de personería o el representante estudiantil son procesos muy potentes que le permiten al estudiante ver la escuela desde otra perspectiva pero ya sabemos que en muchas instituciones educativas estos problemas de cultura política se replican y se termina viendo al personero como un personaje popular pero no como un defensor de derechos y es que digamos que dentro de la escuela esa reflexión sobre los derechos humanos a veces también se queda en ese análisis europeo que no permite que nosotros entremos o andemos en otro tipo de problemáticas y que no le permite a los estudiantes también entender su papel dentro de la escuela bueno continuamos entonces vamos a ir tomando tiempos más cortos para para ir cerrando hablar eso del tema del arte no solo desde la escuela sino también desde la desde la formación de muchas organizaciones colectivos que que trabajamos haciendo eso me incluyo ahí porque nosotros trabajamos la literatura las artes plásticas otros trabajan la danza el teatro las audiovisuales el hip hop y entre toda esa diversidad de de conocimiento de la de temas culturales y artísticos la formación tiene que bueno más bien se transforma ¿no? tiene que ser un ente transformador el arte como lo nombra perro sin raza social le agradecemos por esa pregunta y carola humaniza viéndolo lo pongo ahí humaniza el arte sigue transformando el arte nos sigue llevando a otras a otras a otros niveles de aprendizaje a otros niveles de resistencia y le sumo a esto algo que nombraba Alba y los medis es el tema del juego el juego como lo nombra Francesco Tonucci lo dice así en una frase todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando entonces el juego tiene que continuar no solo en las niñas y niños sino también en nosotros nosotros como adultos se nos olvida jugar se nos olvida dedicarnos ese tiempo para nosotros para jugar para crear si somos quienes encierro no hacemos digamos un espacio para nosotros en términos de hacer algo artístico si sé dibujar si sé pintar si quiero leer si quiero escribir si quiero danzar poder hacerlo poder expresarnos y sacar ese tiempo también entonces le doy la continuidad a la profe Piedad para que nos vayamos cerrando y sigamos participando a través del chat bueno pero bueno antecitos de eso pues quiero hacerles un anuncio comercial bueno quiero que que se metan entonces y se vinculen a la revista digital de esta licenciatura vale se llama polifonías de la educación comunitaria es una revista digital que saca la universidad pedagógica nacional también nos pueden seguir en el canal de youtube en facebook en educación comunitaria UPN vale entonces yo veré todos inscríbanse siguiéndonos participando porque esto es de todos de manera colectiva la voz de todos tiene que ser escuchada y bueno ahora sí profe Piedad continúe gracias bueno yo quiero dejar también unas preguntas para que nos nos ayudemos a trabajar estas preguntas en los espacios de formación en los que estamos y en los espacios organizativos la primera es qué significa y está significando esta cuarentena para los trabajadores itinerantes informales o informales que ganan día a día lo que necesitan para vivir en el día él y su familia o ella y su familia cómo responder ante el control de la pandemia y la pospandemia en términos de la vigilancia biopolítica qué puede un cuerpo qué pueden nuestros cuerpos soportar en esta pandemia con qué paisajes nos estamos encontrando qué significa el despojo de unos tiempos y unos espacios para la infancia y especialmente para la vejez pero fundamentalmente qué condimentos necesitamos para fortalecer sostener fertilizar el trabajo comunitario este que hoy se despliega en cada uno de nuestros barrios y por eso permítame entonces decirles que necesitamos construir la confianza en las luchas de este tiempo producir economías de soberanía alimentaria pensarnos en nuevos repertorios estéticos literarios narrativos para el trabajo comunitario la tigre en la generosidad que nos permita construir estos modos de ser juntos y de estar juntos desde el cuidado y el afecto asumirnos con las capacidades de trabajar en colectivo en torno a proyectos comunes y solidarios y con Freire en el libro Pedagogía de la Autonomía dice Freire no puedo ser profesor diríamos hoy también profesora sino percibo cada vez mejor que mi práctica al no poder ser neutra exige de mí una definición una toma de posición decisión y ruptura exige de mí escoger entre esto y aquello no puedo ser profesor en favor de quien quiera y en favor de no importa qué no puedo ser profesor en favor simplemente del hombre o de la humanidad frase de una vaguedad demasiado contrastante con lo concreto de mi práctica educativa soy profesor en favor de la decencia contra la falta de pudor en favor de la libertad contra el autoritarismo de la autoridad contra el libertinaje de la democracia contra la dictadura de derecha o de izquierda soy profesor soy profesor y profesora en favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación contra la dominación económica de los individuos o de las clases sociales y también recordar que la universidad pedagógica nacional tiene abierta sus inscripciones para la nueva cohorte en cada una de sus facultades y programas educativos y desde nuestro lugar invitamos para que se puedan inscribir a la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos un abrazo amorosamente solidario y muchas gracias vale profe muchas gracias quiero entonces por último cerrar vamos a cerrar hablando sobre este día del maestro de las maestras que nos encuentra aquí a todos entonces Freddy dice dice unas oraciones así no puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica al no poder ser neutra exige de mí una definición una toma de posición decisión ruptura exige de mí escoger entre esto y aquello no puedo ser profesor en favor de quien quiera y en favor de no importa qué no puedo ser profesor en favor simplemente del hombre o de la humanidad frase de una vaguedad demasiado contrastante con lo concreto de la práctica educativa soy profesor en favor de la decencia contra la falta de pudor en favor de la libertad contra el autoritarismo de la autoridad contra el libertinaje de la democracia contra la dictadura de derecha o de izquierda soy profesor en favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación contra la dominación económica de los individuos o de las clases sociales soy profesor contra el orden capitalista vigente que inventó esta aberración la miseria en abundancia soy profesor en favor de la esperanza que me anima a pensar de todo contra el desengaño soy profesor en favor de la belleza de mi propia práctica belleza que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar si no peleo por ese saber si no lucho por las condiciones materiales necesarias sin las cuales mi cuerpo descuidado corre el riesgo de debilitarse y de ya no ser el testimonio que debe ser luchador pertinaz que se cansa pero no desiste nuestra labor tiene que continuar desde nuestro hacer comunitario desde nuestro hacer en la escuela en la universidad como maestras y maestros es una invitación a seguir este tema de resistencia a cambiar esa forma de evaluarnos porque surgen preguntas sobre eso de cómo nos evaluamos ahora de cómo nos vemos ahora de qué vamos a hacer con los estudiantes o cómo vamos a hacer como alumnos y responder ahora entonces quedan esas preguntas pero el trabajo que realizan y que estamos realizando muchos de nosotros de los que están aquí conectados de los que están viendo desde sus casas desde sus organizaciones sociales en sus instituciones desde sus trabajos están transformando realidades y eso tiene que continuar esa resistencia tiene que seguir es una invitación a celebrarnos en este día a comunicarnos a tener un acercamiento fraternal no importa que hoy no nos podamos ver pero sabemos que seguimos en esta lucha entonces con eso quiero cerrar quiero agradecer a todas a toda su participación sus preguntas quiero agradecer a la profesora Peda de Ortega Andrea Salamanca por sus intervenciones a Carolina Ortiz por su por su acompañamiento su traducción gracias y nada profesoras entonces las dejo para que se despidan y a todas y a todos los que participaron los que van a ver el video los que están viendo los que continúan escribiendo de verdad muchas muchas gracias y nos vemos conectados mañana esto continúa ¿no? entonces gracias bueno yo recordar que en la tercera sesión de este espacio va a ser el 20 de mayo a la misma hora a las 4 de la tarde que hay un tema muy especial en torno a género cuidado y disidencia y este tema lo van a trabajar las profesoras de la licenciatura Alanis Bello que es una profesora que hoy se encuentra en Brasil realizando sus estudios de doctorado el profesor Sergio Lesmes Sandra Bernal estudiante de la profesionalización ya colega porque ya se va a graduar y la profesora Sonia Torres este espacio va a contar con la moderación de Edwin Gutiérrez así que por favor a conectarse en este mismo espacio a desplegar esta invitación con los vecinos con la cuadra con el barrio con nuestros parches y para que nos veamos en 8 días Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en este diálogo gracias también a la universidad por haberme invitado definitivamente este tipo de espacios son muy pertinentes en esta necesidad de reflexión que tenemos los docentes todos los días les agradezco de verdad todos los comentarios que dejaron en el chat muy interesante la conversación que hubo y de verdad muchísimas gracias gracias por este proceso de profesionalización que ha permitido por lo menos en mi propio proceso pedagógico el repensarme sé que como docente me falta aún muchísimo más pero de verdad muchísimas gracias por todos estos espacios que ha abierto la universidad pedagógica espero que este proceso continúe y que hayan muchísimas más personas interesadas en participar en la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos gracias a todos gracias a Carlos a la propia Piedad y a Carolina por la paciencia porque hablo muy rápido y un abrazo para todos hasta luego que estén muy bien bueno chao nos dejamos entonces que busquen el grupo musical pasajeros el mundo es un pizarrón vale entonces para que lo escuchen allá desde sus casas y muchísimas gracias chao gracias 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 Gracias.